Música Bueno, análisis semanal rapidito Seguimos aquí de vacaciones Venga, a ver Esta semana Del 22 al 26 Que ya si no se acaba el mes Así como aquí no quiere la cosa Venga, a aplicar Lunes, tipos Para China Que están haciendo lo contrario Que está haciendo todo Dios En vez de subirlos, los están bajando Intentando reactivar Vale, y Índice de actividad nacional De la FED Ni puñetera idea Ya sabéis que Pincháis aquí Y os cuenta de que va la película Vale, martes Zona euro PMI Por debajo de 50 Ya sabéis que No es buena cosa Y Bueno, pues El manufacturero Es este De 49 Pues baja 48 O sea que Alemania Si con esto Lo que vimos Es la noticia que os puse Y con estas cosas Y esto no No cae fuerte Pues no sé Apaga y vámonos Vale Y todas estas cosas Se tienen que trasladar Directamente ya A la parte de la economía Y a los gráficos PMI También para Inglaterra Vigaros como estos Están por encima De 50 Aunque también Bajando Y bueno La zona euro Pues hay Alemania Más penalizado Por la cuenta de De Lo del gas Por cierto A ver si vemos luego El gráfico del gas Que pinta Ni voy a decir Espectacular Pero pinta Una ruina de narices Y eso que estamos en verano todavía Espera que llegue a invierno Miércoles Miércoles Que tenemos aquí Para Vale aquí PIP De 2 A 06 Joder pedazo de recorte Bueno pues Esto no es muy Para allá tampoco Esto es Alcista Dólar Bajista Índices La semanita Cañera Vale Va un poco en sintonía Con lo que espero Vale Si aquí Una incentivación de compras Para vender esto No estaría ver nada mal O sea Te puedes coger fiesta O fiesta Puedes ir Trabajando La parte swing Simplemente Controlando Las ventas Que llamamos La parte swing Y aquí Pues una pequeña Incentivación de compras Para coger y vender Otro tramo Importante A cuenta de esto Sería Lo que espero ¿Cuál es la parte mala? Que No creo que esté delante Así que Tendría que trabajarlo En gráficos De H1 Por lo menos Vale Jueves Kiwi PIP Para Estados Unidos Y bueno Negativo Y bueno Se está comentando Lo de Bueno y tenemos El mamonio este de aquí Que esto es bastante cañero También Te hemos dicho Que es el jueves Lo que decía Que están hablando De recesión Tal tal Y ya veis que yo Un momento Comenté Depresión Esto es lo más cañero Tampoco se puede descartar Y si nos cae Una de estas Pues cuidadito Pero Tenemos aquí Lo que es la parte De la recesión Y aquí La Esta fracción Que Yo creo que esto Es bastante probable También Yo de Macro Lo justo Y esto sería Lo que no quisiéramos ver ¿No? La deflacción Vale Bueno pues tenemos aquí Lo del mamonio este Del Jackson Hole Y viernes Pues Joder Pues para rematar Habla Powell Vale el discurso Me imagino que lo dará aquí En esto de aquí Y bueno Y en el sentimiento Que está En lo más bajo De la historia 55.1 Me va a subir A 55.2 Joder pues Que optimistas Vale pues Esto pues era El remate De la semana Y bueno Y siguen también El fin de semana Vale pues Semana bastante cañera Vale Y aquí tenemos Y algo que me habéis mandado De esto es que hacía tiempo Que no veíamos Guardiame bien esta fecha El 5 de julio De julio De 2022 Y este tweet Bueno pues guárdalo A ver Día 1 Es el día 1 El gran batacazo Bueno teniendo en cuenta Que esto Ha estado subiendo Hasta hace dos días Pues como bola de cristal Va a ser que no Hoy comienza La etapa más dura En los mercados Y economía Vivida desde 1973 Bueno habría que ver Si este En 1973 Estaba operando A partir de hoy Comienzan las verdaderas Bajadas en todo Si creéis Que habíamos bajado mucho Observad Bueno pues Decir esto Y seguir subiendo Pues como bola de cristal No está mal Hola bitácora Medidas de este mes Veremos un rebote intenso Que nos puede llevar A los interesantes De ver las caídas Que buscas Que probablemente Las veremos más adelante Vale pues este Parece bastante Más sensato Vale me da igual Un poquito Pues el coger Y hacer Afirmaciones De este tipo De este calado Pues un poco Como que Mejor Nos las podemos Ahorrar Para que luego No venga A darte Coneja Sin más Vale y pues Aquí tenemos La versión bajista De lo que Acababa de poner Ahora en el En un tweet Que había puesto La versión alcista Y este ya sabéis Que es el más cañero De la parte bajista Y nos acaba aquí El gráfico este Bueno se ha hecho Un pequeño conteo Después de todo el viaje Y espero que vengamos Hasta aquí por lo menos ¿No? Vale Una onda Uno Dos Tres Cuatro Cinco Para una onda uno Una corrección En ABC Para una onda dos Y esto Puede ser Una ABC En cualquier caso Aunque sea una C O una onda tres Esto debería ser En cinco ondas Llego de aquí A ver Vamos a hacer la cinco Para ya empezar A buscar compras ¿No? Aquí se puede empezar A comprar Si es el caso Si Si Acá está Allá abajo Que es donde lo tiene puesto Y Aquí sería ya para Compras de swing Vale Bueno Tiene aquí este indicador Que no tengo ni Repajor No diría cuál es Bueno Un RSI Y bueno Pues esta Cada vez que ha llegado A la parte de abajo Pues ya sabe lo que toca ¿No? Vale Bueno Sin más Aquí De estos Hay unos cuantos Y hay Igual que otros Que me han mandado Que no me voy a poner Entonces La Lo que hicieron En 2008 Respecto A lo que estamos ahora Y bueno Ahí se ve un poquito La parte La correlación He visto algún otro gráfico Que hacen la correlación Del 2008 La de Varias Tres crisis más Un poco Y el porcentaje Y bueno Pues según esto Aquí hicieron Una barrida Y un back A este nivel Y desde aquí Caída Que es un poco Lo que espero yo ¿Ven? Y vemos el gráfico Detectamos aquí Lo mismo El back A este nivel Barrer Este de aquí Y desde aquí Calidad Bueno Pues yo espero Esto ¿Se va a dar? Ni voy a tener la idea ¿Que ya vamos cortos? Eh... Si Vale Y Me toques Vale Este era el de la colleja La recesión También traerá oportunidades ¿Dónde invertir? Para aprovecharlas Ahora es el momento De preparar las finanzas Para lo que está por venir Ahora es el momento De preparar las finanzas Para lo que está por venir Y A ver Los temores a la recesión No dejan de incrementarse Bla, 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 bla Generar interesantes Oportunidades ¿Cómo configurar las carteras Para aprovecharlas? Bueno Lo primero Que El A ver ¿Dónde estaba este? El Este experto Te está diciendo De dejar mejor esa puerta Tal, tal, tal Sí, pero Este experto Te ha dicho Que estés en liquidez Para poder aprovechar Esas interesantes Oportunidades Y si Si esto coge Y cae tropecientos mil Diré Bueno Buen momento Para comprar Vale Y ¿Y qué voy a comprar? Si no tengo un puto duro Que coger Y me dijiste Que aquí había que Haberlo invertido ¿No? Las revisiones Pueden ofrecer A menudo Las mejores oportunidades Bueno Pueden no Suelen ofrecer Para crear Contreras de riqueza A largo plazo Vale Pero hay que hacerlo Con prudencia Joder Y se queda más ancho Que largo Vale Fíjense En los valores resistentes En nuestra situación Bueno Esto sí Esto es cierto ¿No? Y bueno Está siendo un poco La La Las acciones defensivas Y los antiguos Refugio Un clásico Vale Oro Bueno Vamos a ver cómo está el oro Y De refugio Tiene Un poco lo que yo te diga Activos Es que aumenta La rentabilidad Apunta Que en un momento Conactual En que la Deja escalar Y a la Y a la Que los bancos Centrales Responden Con la subida Tipos de interés Deberían considerarse Clases de activos Menos conocidas Que aumentan La rentabilidad Que podrían incluir El capital Riesgo Los productos estructurales Las criptomonedas Acciones de alto dividendo Los bandos de cobertura Los fondos gestionados Y bienes Mis bolas Entre otros Y me coge y me mete aquí Las criptomonedas A veremos luego Gráfico De la correlación Que sigue habiendo Entre índice Por cierto Que las criptos Están más débiles Que los indios Incluso Posiciona Valer una Por la recesión Bueno De todo esto Es mucho Pero a ver Señor Experto Si nos hubiera avisado Que habría que salir Por patas de aquí Estaríamos Con liquidez Para coger Y esperar A que Se dé la recesión Cuando Sigan subiendo Los tipos Y demás Y caiga La economía Para poder Aprovechar esto O sea Experto Si Pero lo que yo te diga Vale Bueno pues con esto Nos pasamos directamente A los gráficos Venga Habíamos llegado A la parte de abajo Desde aquí Era patita al 7 Y bueno pues diría Estamos rebotando Vale Como un campeón Si nos hacen Todo esto del tirón Será Un impulso En bajista En los índices O sea De momento Estamos dentro De este navio Yo hasta que no Hagamos esto De aquí Las compras Que se den O no se den Me la pela Que se den esto Las compras Para swing En índices Ni por el forro Dollar index Bueno pues de aquí La idea era Venir hasta Retester el nivel Y ahí estamos Fortaleza Dólar Debilidad Y por cierto Que el dólar Ha estado subiendo Y los índices No terminaban De caer Bueno pues estamos Ahí Dentro del escenario Quiero venir a retestear Esto Y desde aquí Me dije Que lo suyo sería Que hagan aquí Una pequeña Flat Para Una acumulación Y pegar Un salto Al siguiente nivel O sea Nos quedamos aquí Y de ahí Saltamos Al siguiente nivel Que sería Venir hacia Esta de aquí No veo un carajo A ver Hacia Aquí Hacia esta pequeña Distribución Que hicieron Antes de este viaje Bueno Vamos a reciclo Este de aquí Ya que básicamente Sería el break De este nivel Y Hasta ahí A ver No hay carajo Se pone esto Ahí Ajustamos bien Y de aquí Que Vuelve el proceso Vale De este Vale Por otro escenario Ah sí Sí más Venga Spine Bueno Spine La idea es Meterse por debajo De esto Para las ventas Vale De aquí Vamos a pintar Deberíamos Reteste Hasta este nivel De aquí Tocaría Retroceso Que no debería Volver hasta aquí Arriba Debería venir Hacia aquí Y desde aquí Ya así Hacer el break Hacia este punto Un poco La correlación Con los índices Americanos Ese y de aquí Más de neto Pues habría que buscar Compras Hasta ahí No por cierto Si hay que buscar Ventas Pues este no es Precisamente El El más indicado Prefiero vender Los índices Americanos Vale Esto sería así Esto está en semanal Bueno De la patita Esta que está pintada De la avenida Hasta ahí Vale Mi idea es Esta De aquí Pero haciendo Varias ondas Notas americanas Bueno Detrocenario Por cierto Que esto Caiga Esta patita Pues todavía no se ha cumplido Me quedaría un poquito Que esto caiga No es bueno Para el oro Precisamente Y SP SP Que si recordáis Lo que dije Es que esta velita Lo suyo es que haría Nuevos máximos Esta es vela Mensual Y que acabamos La vela Cerrando En mínimos Bueno Pues una mechita Por arriba Ya ha dejado Ya le queda menos Estamos a A 21 Ya nos quedan 2, 4, 5 Y 3 8 días En 8 días Debería de Hacer Nuevos mínimos En semanal Bueno lo vemos luego En los otros gráficos Vale Pues dentro de la idea De que esto Termine Haciendo nuevos mínimos Y Pues esto es un poco Mi escenario Para buscar estas compras Si es que nos dejan Recordar que esto es un fractalillo Que me saqué De De este de aquí Creo Y Recordar que La velita Sería esta Esta vela es Este de aquí Y El mes que viene Debería ser un velón Bajista Potente Aquí estamos Dentro del Escenario De la paja mental Que me monté Del fractalillo Venga Seguimos Si no me van a dar Las mil Bueno Vemos aquí Dentro de los chismes Como el dólar Si Ya está Recordar que el dólar Que los viajes Están metiendo Recordar que esto Pinta Repinta Y esto estuvo Aquí abajo Y Pues ya lo tenemos Aquí arriba Ya está Marcando aquí Esto Zona de sobretiro Curioso que El yen No está Si está El shift Como no Refugio El yen No está aquí arriba Que es lo que Le tocaría En su momento Y bueno Y Abretelearno Libra Kiwi Cayendo El euro Demasiado arriba Lo veo Y bueno Todos estos Deberían de Venir hacia ahí Era un poco Lo que me gustaría Ver Vale Euro Vale Recordar que Euro Bueno antes he hecho una preguntita En el twitter ¿Cuál es el fallo De De 61 Más famoso? Bueno pues aquí tenemos uno Aquí tenemos Este Que ya se ha apagado Este Este es el Avarillo El blanco Y tenemos de aquí El azul Bueno este El imán del fallo Este ya se ha apagado Este ya me sobra Este Me lo voy a dejar en plan diártico Pero ya se podría quitar también Ya habría que aligerar Gráfico Y bueno Y Tenemos este Este es el más famoso No Porque todavía No se ha apagado Y cuando esté aquí abajo Pues diremos Si Será también para recordar Si es que llega hasta ahí En principio La idea es venir Hacia este nivel Por lo menos Yo esto espero verlo Más pronto que tarde Estaríamos ahí dentro de Básicamente un Canalillo O sea esto Con esto Con esto Con esto Con esto Para venir hasta aquí Esta sería un poco La posibilidad Para este fallo Vale Bueno Aquí ya se comentó Que había que buscar ventas Y ventas A ver Más 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 Recordar que aquí Lo que os comento Es Línea al bien y al mal Ya sabéis que la operativa Más sencilla Que hay Es La línea del bien Y del mal Cuando el precio Hace la trampita Y se mete por debajo Ventas Cuando hace la trampita Y se mete por debajo Ventas Con lo que Estamos Dentro de esta patita Que era el escenario principal Venir hacia ahí Está dejando ahí Por detrás Todos los volúmenes Con lo que aquí Ya solo le queda Venir a Hasta aquí Y de aquí ¿Qué? Bueno Pues de aquí lo suyo sería esto Ya que estamos ¿Cómo lo va a pintar? Esto con esto Y de aquí Esto sería un fallo de sección Y teniendo en cuenta Que tenemos dos Pues nos venimos hasta el de abajo Vamos a pillar esto Bueno Está pensando lo de quitar ahí Vale Lo que voy a hacer Va a ser esto Mira Esto con esto Con esto Esto es en Diario Mira básicamente Lo mismo que aquí O sea Esto de aquí Y esto Mira Y aquí tenemos uno Vale Mira que bonito O sea Esto de aquí Igual Fijaros que Sin darme cuenta Acabo de pintar Lo que ya había pasado O sea Buscar ese otro fractalillo Y fijaros como Desde Esto ¿Qué es lo que hizo? Una patita fuerte Con lo que Pues de aquí ¿Qué tocaría? Pues una patita fuerte ¿Hasta dónde? Hasta el back De nivel O sea que en principio Lo dejaríamos hasta ahí Sería el fractalillo Esto Esto de aquí Traslado de aquí Sería eso Venga A ver Dolarchi Bueno La patita altista Bueno De aquí era retroceso Pues ni retroceso Ni leche Se ha ido ahí Derechito Y ahora pues Esta zona A la primera No se va a pasar Ni por el forro Con lo que De aquí sería Venir hacia ahí De ahí Consumir tiempo Y de aquí Hemos dicho Que el dólar index Sube Pues el T3 Cuarto De lo mismo Bueno Pues ahí está Pagando para el gigante objetivo ¿Y luego qué? Pues paso de pintar Está dentro del escenario Pues el que haya vendido Que disfrute el viaje Australiano Vale La idea era venir hacia aquí Y aquí Si habías vendido Hacer gestión Y ya dije que Te había que ver Si los índices caían Pues este Habría que hacer esto Aquí Lo suyo es que haga Un pequeño retroceso Si los índices Van a caer Pues este Recordad que estamos Esperando este fallo De sección Debilidad Al no hacer nuevos máximos Con lo que Cuando llegue esto Este fallo Debería venir Hasta aquí Derecho Así Tal cual O sea que vamos Dentro de la película Jugando un poco Con la correlación De los índices Vale Dólar Bueno Ahí dio para ventas Y Recuerda que Lo que hemos comentado Y este Venta por encima Pues le tocaría esto Sin más Venga No le va a dar Este ni lo toco O sea que Yen Por lo mismo De aquí Nivel Se recuperaba Pues largos Hasta ahí Y ahí ya se ha pagado Y ahora que Pues quedarse Dentro del rango Y se recupera esto A ver Control Z Se recupera Sería Venir a sacar Stop Y sería Venir hasta este nivel O sea sería Algo así Porque si esto De aquí No ha tomado El precio Esto es lo que Nos quiere decir Es Que le van a meter Un viaje Importante Petróleo Pues sería Dentro del escenario Lo único que me falta Es que toquen A este nivel De aquí O sea Esta patita Vamos a pintar Esta es esta Esta patita Es esta Y esta patita Es esta ¿No? Dentro del escenario Con lo que Pues me falta Me falta esto Eh Otro Z Suprimir Me falta Solo Esto ya se cumplió También Solo falta La última patita Que sería para Eh Para acá Ahí Fallo de sección Fallo de sección Vale Eh DAX Bueno La idea era Venir hacia ahí Las ventas La parte alcista Pero lo mismo Si se metía por debajo Había que vender Y estamos con esto Y nos faltaría Ahora Venir hacia aquí Retestear este nivel De aquí Un pequeño bug Y de aquí Nos venimos Hasta este nivel Ahora Así Esto me sobra Y Aquí también Podríamos Trabajar esto Esto Con esto Para fallo de sección O sea que Este SC de aquí Que ya se ha apagado A ver Lo voy a quitar Esto El fallo de este 61 Ya se ha apagado El SC Ya se ha apagado También Con lo que Esto me lo cepillo Esto me lo cepillo Esto me lo cepillo A limpiar el gráfico Y aquí Lo que vendría Sería un Fallo de sección F Sección ¿Qué fallo de sección? Vete Un momento Con esto Con esto Esto está En diario Recordar Lo que he comentado De la parte De las noticias De esta semana O sea que esto Creo que me queda Un poco corto Bueno Habría que sacar Esto Así Y Y Vamos a atacar Este nivel Y aquí Lo vamos a dejar Aquí Y veremos La semana Que viene Como está Si se mete Por debajo De esto El objetivo Es venir Y hasta aquí A barrer Recordar Que estamos Trabajando Esto Este fallo Tenemos Trabajo Para fallo Tenemos debilidad Para fallo De sección Con lo que Si mete por debajo De esto Esto es Movimiento Rápido Aquí debería Hacer una pequeña Pausa Muy pequeña Y de aquí Esto O sea que Si has vendido Más gestión Y disfruta El viaje Eh Dao Bueno Pues patita alcista Patita bajista Estaríamos dentro De esta patita bajista Y Si se mete Por debajo De este nivel Activaría El resto Lo mismo Fallo 61 Aunque este Ya barrió Los mínimos Estos Este es el nivel De Si se mete Por debajo De esto Eh Nos venimos De cabeza Hasta aquí Con esta velocidad Que subieron Deberíamos De caer Y esto De aquí Hasta aquí Es la tontería De Eh 3000 puntos Vale Así Todavía Estamos Bastante por arriba Pero Ahí está La idea O sea En principio Este nivel A la primera No lo pasa Ni por el forro Con lo que De aquí Tocaría Rebote Más o menos fuerte Y luego de ahí Recuerda que está La posibilidad alcista Que sería La SDC De fortaleza De esto ¿No? Pero bueno Me gustaría Ver esto Así Vale ESP Bueno Desde nivel De FONC Ahí se ha generado Ventas Ahora Necesitamos Que se meta Por debajo De este nivel Para Ir pensando En esto De momento Todavía estamos Por encima De esto Bueno Y una de las Que he visto Hay De también En unos cuantos Tweets Que la gente Va poniendo Y es La media De 200 El como Se ha parado Justo sobre la media Bueno Pues la media La media La media Y el calcetín Vale Una tag Bueno Las ventas Que tenemos Quebre de recuperación Este sí Que ya se ha metido Por debajo Está justo Sobre el Nivel De IPC Muy bueno Pues lo suyo Es que vaya Trabajando Sobre Las bandas Estas Que tengo aquí Pintadas O sea Venir hasta aquí De aquí Rebote Meterse Por debajo De esto Para esto Trabajo Para fallo De esta pata Para retroceso No lo van a dejar Fácil Antes de hacer El movimiento Fuerte Impulsivo Van a marear Aquí la perdiz Pero bien Además Bueno Es lo que suelen hacer Vale Veamos unas ventas Desde por allá arriba Pues bueno Vamos a ver Si estas son De las de Mirar en gráfico Se van al Oro Bueno Patita altista Cumplida Patita bajista Cumplida Y me había hecho Una pregunta Uno Si noto Contemplo La PSC Mensual Y la verdad Es que Pues no la había tenido Muy en cuenta Pero si Esto es una PSC Y Hacen esto Oro Swing Hay que salir Por patas Porque esto Tiene una pinta De tuerto Importante Pero Esto debería Venir hasta aquí Con lo que Dentro de escenario Si Que tenemos Pintado ahí Pero Estamos ahí Vale Entonces lo que Tenía pintado Pero aquí Habría que tener En cuenta Esto A ver Desde donde Repite el Precio Bueno Sería esto Y La versión Bajista Sería Que Esto Se meta Por debajo Hagamos un Retesteo A este Nivel Y Desde aquí Venir a Retestear Esta zona Que es la que Hemos dicho Que es el Control de Compradores Para Cullo de Aceleración De ese Posible Batman Vale Euro Stocks Patita Alcista Cumplida Y Desde ahí Toca Bajista Vale Pues ni tan Mal Nikkei Nikkei Se ha Parado Ha hecho Un back A esta Zona De aquí Que es la Zona Dura Esta Distribución De aquí Y Bueno Esto lo voy a dejar Hasta aquí Es un poco Donde tiene que Meterse por debajo Y esto Pues tiene Pintado También De Un bonito Batman O sea Que Meterse por debajo De este Nivel Donde ha Cerrado Vale Lo voy a pintar Venga Tú te quedas Ahí Tú por aquí Ahí Pequeño Pequeño De aquí Hasta aquí Bueno Si aguanta este nivel Se quedaría aquí En rango Pero ya sería Para Esto Vale Y plata Bueno Pues la plata Se ha quedado corto Y bastante Más débil Y esto Ya tiene una pinta Bastante horrible Tiene pinta De venir Hacia este nivel Sería Venir hacia aquí Esto me hace que ya Es trabajo Para fallo Con lo que Comprar plata Para la jubilación Pues Esto Sería para Comprar Un día Algo físico La moneda El lingote Es lo que sea Vale Desde ahí Esto ¿Por qué? Pues Porque Si esto Le da Por meterse Debajo De esto Tendremos Trabajo Para fallo Y se puede Venir hasta aquí Que aquí Ya sería Para entrar Ya con Esto es La colleja Del otro Comprar Para Oro Como tal Oro Plata Tres cuartos Lo mismo Bueno Bueno Esto Ahí Esto sería En plan grande Ahí Que sería A la barrida De todo Dios Bueno En principio Adaptamos Vale Y con este bizcocho Venga Se me ha alargado Un poquito más Venga No me vas a la siguiente Nada Agur Tres cuartos